Mi nombre es Santiago Ruau Mi nombre es Valeria Costa Y bueno, formamos parte de un grupo llamado Hotel Realidad que es un circuito de artistas de acá de la ciudad de Mar del Plata somos aproximadamente 15 personas que bueno, hoy estamos por inaugurar esta esquina de 20 de septiembre Castelli a partir de la propuesta de Pedro Petrelli que es un ilustrador de acá de la ciudad que también forma parte del grupo y bueno, a partir de esta propuesta salió a hacer como una especie de cadáver esquisito alrededor de la esquina en la que cada uno se fue expresando y eligiendo qué es lo que quería hacer o qué parte de la pared quería aportar y bueno, hoy se va a inaugurar aproximadamente a las 20 horas vamos a estar acá festejando y celebrando esta inauguración tomando registro de todo y bueno, nada, acompañando y invitando a todos a quien quiera formar parte de esta inauguración ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!